Con la puesta en acción del Programa Nacional de Asfaltado y Construcción de Aceras y Contenes, el Gobierno del Presidente Luis Abinader y el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Ligna Ascensión, hemos transformado las calles en arterias fluidas y seguras para todos los dominicanos. Con el propósito de ofrecer mejoría y calidad de vida a la población, hemos realizado más de 15.000 intervenciones, cubriendo más de 4.460 kilómetros de asfalto a nivel nacional, permitiendo así mayor seguridad y facilitando el acceso a servicios esenciales como la educación, la atención médica y el comercio. Además, promueven la equidad social y la inclusión, gracias a la inversión que supera los más de 15.000 millones de pesos, hemos modernizado las calles e impulsado desarrollo y cambio en todo el territorio nacional, transformando hogares, negocios y la vida de miles de ciudadanos a través del Programa Nacional de Asfaltado y Construcción de Aceras y Contenes. Gracias. 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 Gracias.